Caso Karen Ann Kinlan Karen Kinlan nació el 29 de marzo de 1954 en Pensilvania. Semanas después fue adoptada por Joseph y Julia Kinlan, devotos católicos quienes vivían en Nueva Jersey. Durante varios años fue considerada una buena estudiante. Jugaba tenis, nadaba, cantaba en el coro de la escuela y trabajaba. Tiempo después la corrieron de su trabajo, lo que provocó que tuviera un cambio de actitudes, como por ejemplo comenzó a beber y a pasar la mayor parte del tiempo con sus amigos. Karen había comenzado una dieta estricta. El 15 de abril de 1975 asistió a una fiesta en casa de un amigo. No había comido prácticamente nada en las últimas 48 horas. Tras consumir alcohol y un tranquilizante que se cree que fue de acepam, Karen le comunicó a sus amigos que se sentía mareada. 15 minutos más tarde la encontraron sin respirar. Llamaron a una ambulancia y realizaron respiración boca a boca. Sin embargo no recuperó la conciencia y fue ingresada al hospital en estado de coma y pesando 50 kilogramos. Karen permaneció ahí por 9 días y fue transferida a otro hospital en donde sufrió daño cerebral irreversible por experimentar una falla respiratoria prolongada. Luego de ser trasladada al hospital fue conectada a ventilación mecánica. Se encontraba en estado vegetativo persistente. Durante los siguientes meses permaneció en el hospital, mientras su condición se deterioró gradualmente, perdiendo peso llegando a pesar 36 kilogramos. Durante su estancia en el hospital se encontraba en posición fetal con fuertes espasmos y engarrotada. La habitación en la que se encontraba estaba supervisada por policías y solo tenían acceso sus padres, el sacerdote, el médico, enfermeras y el abogado. Karen se mantenía viva solamente por alimentación nasogástrica y el apoyo del ventilador. Luego de varios meses, sus padres al observar el estado de su hija solicitaron la suspensión de la ventilación mecánica. El hospital rechazó la petición de los padres, ya que la ley demandaba utilizar todos los recursos para mantener con vida al paciente y tenían miedo de ser acusados de homicidio. En 1976, los Kilnand llevaron su caso a la Corte Suprema de Nueva Jersey, en donde se alegó que era posible que despertara, ya que hace unos días un joven había despertado del coma. Sin embargo, la lesión de Karen era irreversible, por lo que finalmente la corte les dio la razón en una decisión histórica, haciendo a un lado los intereses del estado sin obligar al paciente a soportar lo insoportable. Sin embargo, Karen continuó respirando de manera espontánea después del retiro del ventilador. Fue alimentada mediante sonda nasogástrica por nueve años más hasta su muerte por neumonía en 1985. Los padres, por sus fuertes convicciones católicas, pedían que se le desconectara de la respiración artificial para que muriera de manera natural, con gracia y dignidad. Este caso fue relevante debido a que a raíz de la sentencia judicial se constituyeron por primera vez en la historia los comités de ética hospitalaria. Se convirtió en un símbolo para quienes defendían el derecho de morir con dignidad. Su caso es crítico, ya que abrió las puertas para establecer las directrices medico-legales para el cuidado de este tipo de enfermos. Las discusiones de ahí emanadas sembraron las bases para la creación de los testamentos en vida. Dio un impulso decisivo a estos comités al proponer la formación y la utilización de los mismos para asistir en la toma de decisiones acerca de los pacientes terminales. Su caso abrió un debate sobre la eutanasia y aportó preguntas importantes en cuestiones como bioética y derechos civiles.